Para mí este año fue uno de los más flojos de los últimos años, de los últimos cinco años diría yo, fue el más flojo. A ver, perdón, cinco años no, los últimos cuatro años fue el más flojo de todos. Sin estar totalmente desconforme con lo que fue el juego en sí, pero sí con los resultados, los resultados fueron muy pobres. Eso mismo me decía el Gato Romero en la fiesta de los Olimpias, que también, que él entendió que jugaba bien, pero que tuvo escasos resultados. Sí, creo que, claro, el nivel de él es un poco más exigente que el mío, porque lógicamente a un jugador que estuvo en el número 23 en el ranking mundial, y ahora está, creo que 45, se le exige mucho más, porque debería tener mejores resultados. Pero yo también estoy de acuerdo con él en que jugó bien, pegó bien, pero que tampoco consiguió resultados. No ganó, es cierto. Pero hubo otro muchacho, como el caso de Corz, Dres y Bern, que consiguieron muy buenos resultados para nosotros, para los argentinos. Creo que, si bien Romero y yo no estuvimos, por lo menos tuvieron ellos que reemplazaron un poquitito la floja actuación nuestra. Vicente, ¿a qué traigo hiciste el 93, que según lo que vos decías, de los últimos cuatro años fue el peor? Bueno, en lo personal, yo diría que fue una cuestión un poco anímica. Un poco anímica por el hecho de que no pude programarme como yo normalmente lo hago. Estuve mucho más pendiente de otro tipo de cosas, aspectos personales, que lo que era mi calendario en sí. Entonces me tuve que ir adecuando a la posibilidad de esas limitaciones que tuve. Y en consecuencia no estuve totalmente como debería, como a mí me gusta estar, que es solamente con la mente puesta en el juego. Y yo le achaco un poco a eso, porque te vuelvo a repetir que de la manera que golpeé la pelota, dentro de todo lo malo, estoy bien. Porque pegué bien a la pelota, pero en el golf, como en casi todos los deportes, la concentración es fundamental. Y yo no tuve buena concentración este año. Mi concentración este año estuvo muy floja y de ahí es que los resultados hayan sido flojos. Y yo no tuve buena concentración este año. Y yo no tuve buena concentración este año.